que tal amigos que tal amigas bienvenidas a una nueva edición de visión infantil en esta oportunidad en cancha del club atlético juventud unida justamente el local está recibiendo a la institución atlética río negro en las diferentes categorías del fútbol infantil y vos lo ves acá en visión infantil premium beat.com 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 bien. ¿Se vino el agua? Sí. ¿Desfrutó? Sí. ¿A quién le quiere mandar un saludo y dedicarle el partido? A todos mis familiares y a mis tíos. Muy bien, muchas gracias. Vamos. Casi con paraguas, ¿eh? Está lindo jugar con lluvia o no? Sí. ¿Sí? ¿Está bueno? ¿Con quién vino la cancha? Con él. Con mi madre y con papá. ¿A quién le manda saludito? A papi, a mamá. Muy bien. Impecable. Gracias, amigo. Vamos, seguimos con otro amigo. Así los mandamos. ¿Cómo anda? Bien. Qué lindo jugó, ¿eh? ¿Se divirtió? Sí. ¿La pasó lindo? Sí. ¿Después me enseñan cómo va a ser para pasar a uno y a otro? ¿La vas llevando? Sí. Ahora va a hablar, ahora va a hablar. ¿Cómo se llama? Lucas. ¿Va a seguir lloviendo o no va a seguir lloviendo? ¿Qué me dice usted, Lucas? No va a seguir lloviendo. ¿A quién le quiere mandar un saludo, Lucas? A mi familia. Muy bien, gracias. Lucas, vamos arriba. Seguimos. Bueno, casi, casi. Ahí. Sí. ¿Se quedó empatado el partido, amigo? Después... Nos asustamos un poquito y después fuimos tomando la delantera. Ahí va. Hasta que después se iba del 2 a 1. Y después hasta 3 y hasta ganar. Muy bien. ¿A quién le quiere dedicar el partido? A mis primos y a todos mis amigos y a mis tíos. Muchas gracias, amigo. Vamos arriba. Felicitaciones. ¿Cómo anda? Bien. Che, qué partidazo. Sí. Se cerraba. ¿Y qué le dijo el técnico ahí cuando lo llamó a la última? No me acuerdo. No se acuerda. Lo importante es que salió. Sí. ¿No? Y ganaron, y se disfrutaron, y pasaron bien. Sí. Bueno, ¿a quién le mando un saludo? A mi mamá y a mi papá. Muy bien, muchas gracias, amigo. ¿Cómo se llama? Teo. ¿Teo, todo bien? Sí. ¿Qué le dijo el técnico ahí a la última? Ah, no me acuerdo porque yo andaba en la banca cuando... Usted estaba en la banca. Ah, no. Nos había dicho que andaba muy buen partido y que no agachábamos la cabeza cuando nos metan un gol. Ah, muy bien. Para justamente poder responder. Sí. Bueno, ¿contento? Sí. ¿Saludos para quién, tío? Para todita mi familia. Muy bien. Porque la amo. Muchas gracias, amigo. Gracias. Bueno, estamos acá con el último, ¿eh? Hola. ¿Usted es el último? Sí. O hay más de chatas que juegan recién. ¿Usted jugó recién? Venga también. Venga, vamos a hacer el cierre de acá. Porque yo le voy a decir la verdad. Yo me voy a ir para acá, se viene el agua. A mí no me gusta mojar, ¿me se entiende? Sí, sí. Entonces me traje un paraguas, ¿sí? Sí. Y traje un paraguas para el cámara también. ¿Está? Sí. Y iba a traerle un paraguas para cada uno de ustedes. Pero no sé si se puede jugar con paraguas. Sí. ¿Eh? ¿Te entiendes? Bob, qué partidazo, loco. Sí. ¿Eh? Precioso. Bueno, ¿a quién le manda saludos? A mi madre y a mi tía. Muchas gracias. Vamos arriba, loco. El propio golazo. ¿Eh? Ah, quiero que me lo digas. ¿Qué pasó? Es el propio golazo. ¿Cómo es el propio golazo? ¿Cómo se hace un propio golazo? Cuéntame. ¿Cómo se hace un propio golazo? Pegándole. ¿Usted fue el que tiró el tiro libre? No, fue Lucho. Ah, ¿y usted fue el anterior entonces? El que estaba ahí le pegó por abajo. La tocó por abajo. La toqué con esto y fue así. ¿Y el golero qué hizo? Y el golero estaba así y se quedó quietito así en el arco. Se quedó quietito porque no se pudo mover ante el disparo de usted. ¡Qué tremendo! Bueno, estamos cerrando acá. ¿Sigue lloviendo o no? Va a parar. ¿Eh? Va a parar. Saludo a quien, amigo, y a quien le dedica el gol este que hizo? ¿Cómo era? ¿Un propio golazo? ¿Cómo era? Un golazo. Un propio golazo. ¿A quién le dedica el propio golazo, mi hijo? A este. ¿A mi madre? A todo mi hermano. ¿Quién es este? En el Aitar. En el Aitar, su hermano. Muy bien. ¿Y quién más? De mi madre y a mi padre. Vamos arriba. Muchas gracias. Felicitaciones. Arriba. Gracias, Julián. De esta forma estamos llegando al final. Se nos ha pasado muy, pero muy rápido. Felicitar a todos los niños, a todas las niñas que han sido protagonistas en esta jornada desde el Club Atlético Juventud Unida. Y al mismo, desearle un muy feliz cumpleaños. Nosotros nos reencontramos el próximo fin de semana para seguir haciendo esto que nos encanta. Visión infantil. Muchas gracias. Gracias.